¿Qué tal? ¿Cómo están queridos estudiantes del tercer ciclo? Acá estamos sus profesores, profesoras y equipo EPSE para entregarles nuevamente un fraternal saludo. Queremos también pedirles que si tienen alguna duda, consulta o quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a través del correo electrónico que va a aparecer en este video. De todas maneras, si tienen alguna consulta en cuanto a orientación vocacional o alguna duda respecto de alguna asignatura, no duden en hacerlo en ese mismo correo. Ahora, cada uno de sus profesores y profesoras tiene algo que decirles. Por mi parte, entregarles mucho cariño, mucho amor a ustedes y sus familias. Este barquito va lleno de cariño, de amor para cada uno de ustedes y lo que les van a decir cada uno de sus profesores es muy importante. Un abrazo y que estén súper bien. Hola chiquillos y chiquillas del tercer ciclo, espero que estén todos muy bien junto a su familia. Por medio de este mensaje quisiera motivarlos a quienes han estado trabajando, que lo sigan haciendo y a quienes que todavía no han podido incorporarse, que poco a poco puedan también ir trabajando en aquello que nos mantiene en ruta. Sabemos que es difícil, que no todos tienen los mismos ritmos, que también hay dificultades en la familia muchas veces pero confiamos en ustedes porque uno de los sellos más importantes que nuestra gran aventura tiene es la autonomía y es el momento para ponerla en práctica. Así que confiamos en ustedes y esperamos y sabemos que van a poder lograrlo. Les mando un abrazo grande a nombre de todo el equipo directivo pero también sabemos que sus profesores jefes, que por medio de este mensaje y a los profesores de asignatura están dispuestos a seguir trabajando con y para ustedes. Un abrazo grande a cada uno y espero reencontrarnos, que nos podamos reencontrar pronto. Me voy llegando un barquito, chiquillos, los quiero saludar con afecto y decirles que esperamos que pese a la actual crisis que estamos viviendo busquemos los caminos para que todos y cada uno se vaya incorporando al proceso de aprendizaje es fundamental, tiene que ver con su autonomía, tiene que ver también con su futuro como estudiante pero también el hecho de que nadie se quede atrás implica que nos comuniquemos que ustedes nos planteen sus dudas, sus dificultades para que nosotros los podamos solucionar como equipo. Confiamos en ustedes, confíen en nosotros, ya se los he dicho ustedes son el motor de este barco educativo y sin ustedes el Colón y la GAE no son nada así que esperamos que ustedes también se comuniquen con nosotros y pongan en el centro del aprendizaje. Un abrazo. Hola chicos y chicas, ¿cómo han estado? Espero que muy bien disfrutando de su familia esperando verlos muy pronto para que estemos todos juntos y disfrutando nuestro cariño ¡Los quiero! Hola a los chicos y chicas del séptimo de orial que sé que hay muchos que están aburridos en sus casas les mando un abrazo, un beso apretado y espero que pronto nos volvamos a reencontrar con mucho ánimo y con toda la buena onda que los caracteriza a ustedes. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los integrantes del tercer ciclo en esta época en la cual estamos un poco alejados y distanciados socialmente. Espero de verdad que pronto nos podamos reunir en nuestro colegio y vivir nuestra aventura educativa. Esperando a que se encuentren bien los séptimos, el octavo, el primero, segundo, tercero y cuarto medio les mando un fuerte abrazo y saludo del profesor Carlos. Cuídense y que estén bien todos y todas. Hola chiquillas y chiquillos. En este contexto tan difícil quiero pedirles que tengan paciencia que aprovechen el material de estudio que se está diseñando para ustedes pero que lo hagan con calma y a su propio ritmo. Espero que estén muy bien. Un abrazo. Hola chiquillas y chiquillos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Quiero decirles que se extraña mucho el tiempo en el colegio y aprovechar todas esas instancias que nos entrega. Quiero compartir con ustedes dos frases importantes que son para mí. Algunas de ustedes quizás les hace sentido. La primera es de Mohamed Ali. Gran deportista que nos invita a que no contemos estos días sino que los días realmente cuenten. Es un llamado importante para trabajar en los aprendizajes en nuestro hogar. Y la segunda es de Bad Empower que nos invita a una organización que dice planifica tu trabajo y trabaja en tu plan. Es un llamado importante a darle valor a lo fundamental en nuestras vidas. Eso chiquillos. Un abrazo. Cuídense. Y buena casa. Hola a toda la comunidad de Colón. Especialmente al tercer medio. Espero que se encuentren todos bien. Chiquillos, chiquillas. Y espero volver a verlos pronto. Les hemos dejado algunas actividades académicas. Ahí por internet, la página web. Por Instagram también. Así que esperar que se vayan sumando. Y que no para ahí el proceso neuronal. Nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Un grandioso, fuerte abrazo a todas las estudiantes y los estudiantes del Colegio Cristóbal Colón. Estos tiempos que estamos en nuestro hogar nos van a ayudar a fortalecernos y cuidarnos. Y ya vendrán otros momentos. Así que con mucho cariño les saludo desde la sala de estudio de mi casa. Para todos ustedes. Este momento es un momento propicio para enviar un cordial saludo a todos mis estudiantes de Ciclo. A todos los compañeros. Reine la paz en nuestros hogares. La tolerancia y la comprensión en cada uno de nosotros. Que vamos a salir de esto. Y luego nos encontraremos de nuevo en el colegio físicamente. Reciban un cordial saludo. Y un abrazo de corazón a corazón para cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!